Yo, si la vieran, ella es hermosa. Qué triste es verle una rosa que se marchita y a pesar de todo, hace lo imposible para mantener sus pétalos. Y ella vive sola, duerme sola. Guarda en su cuerpo una razón capaz de matar a un hombre. Y llorará, 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 llorará. Y es de noche gritando y llorando en la sala de un hospital. Se oye una madre que da luz, piel es su signo vital. Dos flores lucharon sin poder evitar que una madre se muera y solo a su hija pudieron salvar. Ahora en manos de su padre se forma el de madre culpable de que su inocencia sexual se descuadre. A los siete años ya lo usaban como mujer poniéndole la boquita donde no la tenían que poner. Quitándole la ropita, tocándole la piernita y ella llorando solita sin saberse defender. Haciéndose señorita sin terminar de crecer viviendo en un infierno sin poderlo creer. Escúchame Dios y obra por medio de mi voz. Protégelos a los niños, cuídalos. No permitas que le pase lo mismo que a ella que sigue llorando en silencio para aguantar el dolor. A veces es quien es, pero siempre vive ocultándose. Razones no le faltan para ser quien es. Nadie sabe nada. Nadie la acompaña cuando llora en su almohada. De ocasiones vive sintiendo que muere. Si alguien sabe lo que se siente morirse poco a poco. Suplíquese. ¿Cómo le hace para mantener su cara y su sonrisa igual? Si se muere. ¿Cómo le hace para mantener su cara y su sonrisa igual? A ella le gusta la buena vida. Ella con sus amigas. En VIP, camerinos y largas limosinas. Parece una modelo. Ojos azul, cielo, tiene nalgas grandes y un hermoso cabello. Su niñez fue turbulenta y prematura. A los 15 años abortó a su primera criatura. Le fascinan los maleantes. Sueña con ser la actriz de novela o triunfar como exitosa cantante. Puma hierba de vez en cuando, pero no es viciosa. Su única ambición es la tinta verde. Esos papeles que enseñan la cara de los muertos presidentes. Ella todavía está entre la edad de los 20. Y le han vendido sueños por montones para utilizarla sexualmente. Este pobre joven que camina por una calle sin salida. Soñadora, su futuro es una caja de Pandora. Ante los ojos de los hombres es una chica fina. Y si supieran que a su corta edad Anita tiene SIDA. ¿Quién lo diría? Que salió de tan buena familia. Y detrás de sus sonrisas el secreto ocultaría. Si la sentiste, la conociste y no te protegiste. Lamento ser yo el que te diga. ¡Bienvenidos al mundo del SIDA! 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 Ella vive sola, muéveme sola. Guarda en su cuerpo una razón capaz de matar a un hombre. Lloran, 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 lloran Esto es memoria a la gente que ha fallecido de SIDA Para la gente que se contagiaron hoy y se contagiaron mañana De parte de Polácula y Tensicacid y la secta Queremos que sepan que los acompañaremos en el dolor de sus vidas Y para los que viven ajenos de enfermedad perdida No permitan que llegar a la cama se convierta en un acto suicida Yo, Lloran, 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 lloran Y Gustavo, la secta, ¿eh? Yo, Pina Records